Las nuevas luces del viejo paquete Pueden volver En Guadalajara En Guadalajara Necesitamos el olvido y el placer De ver a los artistas Esas ilusiones que hacen el mundo desaparecer Reparense Y habrá tranquilidad Y a los despertamentos Cielo y tres situados Un cantor pintado y un fondo musical Y sin lugar El espectáculo debe continuar La concurrencia espera Sonrisos para afuera Y por adentro Para la sed de lluvia Pasan quedas sin revoluciones Perdimos en las cuerdas Visiones Y sin lugar Y sin lugar Y sin lugar Y sin lugar ¡Gracias! 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 ¡Y salte, soya, que pensó tan pobón! ¡Pensó tan pobón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!